Ariadna Ayala Camarillo y Ana Laura Altamirano El día 16 de mayo, Ariadna Ayala y Ana Laura Altamirano, quienes buscan la presidencia municipal de Atlixco y la diputación local del Distrito 21, respectivamente, tuvieron una reunión con militantes y seguidores de los partidos que conforman su coalición, donde pudimos ver a personajes como Arturo Lira, Héctor Jiménez y Meneses, Erika Sago, Germán Ortiz y Hernán Corzo. La coalición seguimos haciendo historia y, desde luego, personas conocidas totalmente dentro del municipio y el Distrito 21, de la cual Ana Laura es candidata a diputada local. Durante su mensaje a los asistentes, Ana Laura Altamirano agradeció el apoyo que ha tenido durante estos casi 45 días de campaña y mencionó que seguirá por este camino del trabajo, como lo ha hecho en cada lugar que ha tenido oportunidad de trabajar. Finalmente, pide a todos que este próximo 2 de junio ejerzan su derecho a votar, dándole la confianza a las mujeres que están buscando la consolidación del segundo piso de la Cuarta Transformación. Por eso nuestro compromiso es poder seguir trabajando por los nuestros, con esa justicia social que siempre esperamos, que siempre quisimos, por los nuestros, por nuestro territorio, porque quienes amamos nuestra tierra la queremos ver bien. Y eso es lo que hoy estamos haciendo quienes pertenecemos a la izquierda. Por eso yo les pido que este 2 de junio vayamos a votar, temprano, que hagamos esa conciencia de decir que vamos a ejercer nuestro derecho de voto y quiero decirles que si ustedes nos dan la confianza, nosotras vamos a estar aquí trabajando. Y digo nosotras porque viene la doctora Claudia Shemba, porque viene Elie Sánchez, porque viene Ana Laura Altamirano y viene la doctora Ariadna como mujeres. Por su parte, Ariadna Ayala agradeció el apoyo de todas las personas presentes, que sin duda siempre han caminado junto a ella. A la par, aprovechó para destacar el trabajo que se ha hecho para caminar por cada rincón de Atlixco, buscando el voto, igual que hace tres años, por lo que espera que estas acciones de cercanía a la gente y el trabajo que ha realizado por el municipio de Atlixco hagan realidad el segundo piso de la cuarta transformación dentro del municipio. La política es otra cosa, porque muchos ciudadanos a veces no creen que pueda ser posible que un viernes a las 7 de la noche esté tocando a su puerta una presidenta municipal diciendo viene aquí este programa y traigo un policía y conócelo porque es el de tu sector. Y entonces la gente dice, ah caray, esto es distinto. Y también cuando pueden ver que, mira, vamos recorriendo las escuelas y mira mijito, mira niño, mira niña, estos son los buenos de la historia, eh. No te vayas hacia otro lado. Tenemos que hacer un municipio seguro y estos policías arriesgan la vida por ti todos los días para que estés mejor. Y los niños dicen, ah, sí es verdad.